En el capítulo deportivo local, como cada viernes, les informamos acerca de las citas más destacadas de estos próximos días. Esta es nuestra agenda deportiva del fin de semana. Comenzamos nuestro repaso a la agenda deportiva hablando de la Unión Manilva. Los primeros encuentros de este fin de semana se disputan este mismo viernes. Es el caso del conjunto BB. Los más pequeños de nuestro fútbol visitan al esteponense a partir de las cinco y media. En casa, desde las seis, tenemos el duelo entre los alevines del Manilva B y Atlético en Girola. También en Las Viñas, tenemos el partido entre los Benjamines de la Unión Manilva B y el Vázquez Cultural, que dará comienzo a las siete de la tarde. Además, el fin de semana nos dejan los partidos entre los infantiles de Manilva y Peña de los Compadres este sábado a las doce. En Prebenjamines, Peña de los Compadres, Unión Manilva A a la una de la tarde. También el sábado a las dos de la tarde, tenemos el duelo entre los alevines de Ronda Unión Deportiva y Manilva. En Benjamines, Estefona Fútbol Base, Manilva A a las dos y media. A las cinco de la tarde, tenemos el partido entre los cadetes del Manilva y Juventud Torremolinos y el domingo a las cuatro, la Unión Manilva Juvenil recibe al Cándor Club de Fútbol. Por otro lado, el Manilva Fútbol Sala vuelve a jugar como local tras dos jornadas en las que ha sumado cuatro puntos a domicilio. El equipo de Parrado recibe al Toldos Tapia en el pabellón de Las Viñas y el partido ha sido programado para las siete de la tarde del sábado. El club manilvaño informa también acerca de la escuela de fútbol y una nueva jornada de la Liga Educativa Provincial. Este domingo, desde las diez y media de la mañana, se medirán las diferentes categorías de Manilva y Benalmádena. En baloncesto ya tenemos dos resultados. Por un lado, el Manilva Basket Base de categoría Junior cayó este miércoles en la cancha del Cap Estepona por 72 a 49. Y en la jornada del jueves, el conjunto minibasket mixto se impuso en casa del Club Deportivo Coim por 44 a 47. El club de nuestra localidad afronta también estos otros compromisos. En Premini, Club Baloncesto Marbella, Manilva, sábado once y media. El equipo minibasket de segundo año visita el EBG Málaga a las cinco y cuarto del sábado. El conjunto minibasket mixto tendrá su segunda cita esta semana, recibiendo al Club Baloncesto Atalaya el domingo a las once y media. Por otra parte, el conjunto Benjamín de la Escuela Municipal de Balonmano viaja este sábado a la Universidad de Málaga para participar en la jornada de Liga de Diputación. Los chicos de Alicia Vertedor jugarán contra Victoria Maristas, Fundación Victoria 2, Maristas Málaga y Club Deportivo Europa. Según la organización, todos los partidos tendrán una duración de 14 minutos. Además, el fin de semana nos deja una importante cita que tiene que ver con el ultrafondo y la bicicleta de montaña y donde Manilva contará con una amplia representación gracias a dos de nuestros clubes. Se trata de la séptima edición de la CINIPO de Ronda, que se desarrollará en la jornada del sábado. El Club Ciclista de Manilva contará con 12 representantes que participarán en las diferentes modalidades convocadas. Por su parte, el Club Senderista Los Cruos de Manilva viaja a Ronda con seis de sus miembros que optarán por el trail de 20 kilómetros. Por último, estos son los partidos de la jornada 7 de la Liga de Aficionados de Manilva y que se disputan la noche del viernes. A las nueve menos cuarto, panificadora Casares Autoserrano Paz TJ, Gara Emasur. Mulet Sound se enfrenta a Multiservicios López a las diez de la noche y andan a publicidad ante Unión Bolivia Club de Fútbol a la misma hora.